J- Random Entonces la partida ha empezado, tío ¡Qué gilipollas, tío! Puto manco de mierda ¿Cómo me ha tocado los huevos este mapa, tío? ¡Es que no, tío! ¡Es que no! ¡Es que no! Esto de jugar sin voz, tío, me toca los huevos Te he visto, tío ¡Claro que sí, tío! ¡Pero mira! ¿Tú qué vas? Con el puto caos flasco de Frank que vas con una puta Metalleta, metá con tu puta vida, tío Me ha tocado los huevos ya, hombre Por el cura Franco y su puta madre No me lo salgaré ¡Pero si ya ha cruzado, tío! ¡Que atraviesa rocas! Venga, hombre Si yo no estaba ahí, tío ¿Qué coño hablas? ¡Juego de mierda! ¡Hala! ¡Hala, perro, tío! Me mata sin estar yo ahí ¡Tócate los huevos, tío! Vale, me marcaba uno por aquí ¿Dónde estás? Se marcaba Tengo que jugar sin volumen, tío No me entiendo un carajo Estoy enganchando ya No me awaitió ¿Dónde estás? No me escucharé Me Eliot No me sorpresa Vamos a ver, vamos a ir por aquí. El sería desaparecido así tan rápido. Vale, vale, ya te he visto. Vale, creo que van a venir por aquí. Buah, vaya precisión. No, no. Uf, menos mal que me ha matado a este porque pensaba que me había matado al otro atravesando todo. Ya me iba a cargar el mando, la play y todo. Me va a matar al otro que que ya había cruzado de ahí. Vale. No, me iba a matar a ese ya. Ya sé que acabo con el juego, pero vamos, más rápido. En serio. Hostia puta, ven. No te mueras, mariconas. Venga, hombre, tío. Esco de gente, de verdad. No me ha quedado con Franco y ha fallado, si no. Madre mía, tío. Me pongo eso porque soy un puto campero. Me lo pongo en la espalda para que no me maten, hijo de la gran puta. ¿Con qué me han matado? Venga, que estamos siendo en Warfare 2. Claro. Claro que sí. Me he quedado con la hostia. Vamos, otra. Venga. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Sí, aquí hay otro. Venga. No te jode. Mierda de paquetes. Mierda, Warfare 3. Vale, Warfare 3. Umba. Vamos, que más que me ha pegado un puto en toda la cara. A ver, te quieres apartar, tío. Y dejarme. Al juego le cuesta ya también hasta saltar a los sitios, tío. Puto. Puto peor. Corre, que viene. No, está en el otro lado. ¿Sabes que está avanzando aquí? No, no podemos perder. Ahora marca por aquí, te no me da cuenta. Ahora, espérate, este viene para aquí. Vamos, estos dos tienen que ser míos. En serio, en serio, venga. Mancadas. Si no es el juego, soy yo que pego una mancada, ¿sabes? Nosotros es ya con la partida de mi padre. Hijo de puta, creo que me había tirado el paquete. Pero estoy seguro. Toma, no os voy a dejar yo. No, se termino. Toca la nariz, si es que mira mi mano, adentro yo el último y quedo primero, madre mía, impresionante. ¡Suscríbete al canal!